Vuelve la belleza y el glamour a la pantalla de Simplemente Corrientes. Arrancó el mes de marzo y las expertas de belleza en peatonal Junín también dicen presente. Arrancó un mes muy especial, el mes de marzo, y es un mes muy especial, como decís vos, para todas nosotras las mujeres, porque es el mes de la mujer. ¿Cuáles son las promociones que van a tener para este mes de marzo? Tenemos muchas promociones, empezando por una de las promociones, es la línea de Vichy, con la gente que compra un producto de la línea de Vichy, participa a fin de mes por un kit de productos de la línea. Cuando hablas de un producto, ¿es alguno en especial o cualquiera de la marca? Cualquier producto de la marca, la marca tiene productos que sean para el cuerpo, que sean para el rostro, para contorno de ojos, anticelulíticas, desodorantes, bronceadores, que es toda una línea específicamente para el hombre, para la mujer, especialmente para la mujer en este mes, y para el cuidado de la piel. Entonces, comprando un producto, participas de un sorteo. Comprando un producto, llena un cupón y participa del sorteo de un kit de productos para el cuidado de piel. Pero no es el único sorteo. No, para toda la gente que compra productos de la línea Unilever, que puede ser CEDAL, DAP, CLIAN, todo lo que sea producto masivo de la línea Unilever, en la red Farmar estamos haciendo un sorteo de 30 tablets. Ya se viene la temporada otoño-invierno y seguramente en próximos programas estaremos con los nuevos looks. En los próximos programas, como vos decís, vamos a estar anticipando todo lo que sea la colección otoño-invierno. Gracias Magna. Muchísimas gracias a ustedes. ¡Gracias!